Muy buenos días o tardes ya a todos los presentes. La ministra de Educación se puso a sacar cuentas. Yo estoy un poquito más de tiempo que pasé también, al igual que todos ustedes, por una universidad nacional. No de San Marcos, lo hubiera querido. Pero yo hace 40 años ingresé a la UNI y también recuerdo esa emoción y es como en esa oportunidad el mismo compromiso de trabajar para forjar una carrera, una profesión, pero siempre con una visión de cómo esa carrera, esa profesión puede ponerse al servicio del país. Que estoy seguro que también es lo que están pensando los estudiantes, jóvenes, señoritas, que están aquí en este evento tan importante. Por eso saludo a la ministra de Educación, al señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a las autoridades invitadas, a los decanos de las diferentes facultades, a todos los docentes, a las alumnas, alumnos, a toda la comunidad universitaria. Porque asistir a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siempre tiene un significado especial. No sólo porque se trata de la universidad más antigua, la decana de América, sino porque en los diferentes periodos de nuestra historia, esta universidad ha jugado un rol importante en la reflexión, el debate y el análisis de los asuntos cruciales del país. A lo largo de sus 468 años de existencia, la Universidad de San Marcos ha acogido en sus aulas a estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas, independientemente de su modo de pensar, así como a destacados académicos quienes desarrollan sus capacidades en ambientes de plena libertad intelectual. Estos claustros han sido y son un centro de debate para diferentes corrientes de pensamiento, siempre en base a los principios del pluralismo, la diversidad social, la libertad de expresión y la democracia. El origen y la proyección de las universidades siempre estuvieron ligadas a la idea del cambio. San Marcos participó en la gesta emancipadora, contribuyendo con la formación de los principales ideólogos y precursores de la causa. Allí están las figuras estelares de José, Vaquíjano y Carrillo, Vicente Morales Duárez, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. En la historia contemporánea, su participación ha sido vital para el desarrollo de la educación universitaria. ¿Cómo no recordar los primeros años del siglo XX en medio de la reforma universitaria donde destacaron Raúl Horras Barrenechea, Jorge Basadre, entre otros, quienes dedicaron su vida a cultivar el conocimiento y a transmitirlo a la sociedad? Por eso, como egresado también de una universidad pública, no puedo dejar de sentir respeto y admiración por San Marcos, que en sus más de cuatro siglos de existencia ha tomado parte activa de la historia del Perú. Esa es, entre otras, la razón por la que estamos aquí, en la emblemática casona, participando en la inauguración del año académico 2019. Las universidades cumplen una gran responsabilidad en el desarrollo del país. Constituyen uno de los pilares básicos que tiene cualquier sociedad para su progreso, pues en sus manos está la formación y la preparación de los profesionales del futuro. El Estado y el Gobierno tienen la obligación de apoyar y respaldar esa labor. Vivimos una etapa crucial en el campo de la educación, no sólo por las transformaciones científicas, tecnológicas y el desarrollo del conocimiento, sino porque necesitamos cerrar brechas y dar pasos sustantivos en favor de la calidad educativa. Por eso, cuando hablamos de recursos económicos dedicados a la educación superior, no debemos olvidar que nuestro objetivo es garantizar el acceso a todos los peruanos sin distinciones de ningún tipo. Invertir en educación es vital para garantizar un sistema socioeconómico próspero y competitivo. Queremos que nuestros jóvenes del Bicentenario accedan a una educación superior universitaria de calidad. Para ello, están en marcha un conjunto de acciones en materia de formación, capacitación, infraestructura e innovación. Este año, entregaremos a las universidades públicas 120 millones de soles adicionales para el proceso de licenciamiento y 20 millones de soles para la bonificación de los docentes que se dedican a la investigación. Pero, sin embargo, pienso, como Presidente de la República, que a pesar que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la educación en las universidades nacionales y que apreciamos también que lo reconocen en este recorrido que hacemos a todo el Perú y que siempre, cuando vamos a diferentes regiones, nos acercamos a las universidades, así como aquí estamos en San Marcos, hemos estado en las universidades nacionales, en Ayacucho, en Ica, en Arequipa, en Pucalpa y en diversas regiones del Perú. Y reconocen que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la atención que, como Estado, hacemos a la universidad nacional. Pero creo que debemos hacer un esfuerzo adicional. Y hace algunos días me hicieron una sugerencia, que así como para mejorar la coordinación, atender sus necesidades, recibir sus propuestas, lo hacemos con los gobiernos regionales y hemos establecido los gore ejecutivos, que significa que tres veces al año nos reunimos con todos los gobernadores regionales, de todas las regiones del Perú, con los ministros para escuchar sus necesidades y ahí juntos planteamos alternativas de solución. Y fue bueno y está dando sus resultados. Mejora la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos en todo nuestro territorio. Pero luego vimos que no era suficiente. Y hemos hecho otro esfuerzo de coordinación a través de los alcaldes. Y de los gores ejecutivos hemos bajado a los muni ejecutivos. Con las municipalidades nos reunimos región por región y comenzamos, a través de todos los sectores, los ministerios, a dar solución a sus problemas. Entonces también, y aprovechando que está aquí presente la ministra de Educación, yo anuncio que vamos a establecer también un esfuerzo de coordinación directo, donde estén los representantes de todas las universidades nacionales del Perú, con el ejecutivo, presidido por el presidente de la República, para poner el máximo esfuerzo, hacer una especie de un uniejecutivo, donde las universidades nacionales, representadas por sus rectores, podamos nosotros, en una mesa de trabajo, comenzar a atender su larga problemática desatendida y pensemos juntos en cómo fortalecemos y engrandecemos la universidad peruana. La universidad privada también tiene su espacio y hay que respaldarla. Pero para que podamos nosotros dar iguales condiciones de educación superior a todos los peruanos, tenemos que fortalecer la universidad nacional. Porque si tenemos una universidad nacional fuerte, desarrollada, empoderada y con visión de futuro, tenemos asegurado el desarrollo nacional. Y es que la construcción de una nación justa e igualitaria no la podemos hacer sin tomar en cuenta a la juventud. El Perú se encuentra en un momento decisivo. Nuestro país está en un proceso de cambio, gracias al espíritu, el talento y el optimismo de la juventud. Está emergiendo una ciudadanía activa, cada vez más consciente de su destino. En poco tiempo presenciaremos una renovación en la política y quedarán atrás vicios y malas prácticas que solo han envilecido a nuestras instituciones. Sé por experiencia que luchar contra la corrupción genera resistencias de los que se benefician de lo peor de la política. Sé también que buscan defender sus oscuros intereses mediante mentiras e intentando meter a todos en el barro de la corrupción, porque temen perder sus privilegios. Por eso no puedo dejar de reconocer la actitud y el compromiso de millones de peruanos con la reforma en marcha del sistema judicial. Su respuesta cívica, el último mes de diciembre, fue ejemplar y valiente frente a la corrupción y la impunidad. ha demostrado la capacidad y la fortaleza de un pueblo indignado, pero al mismo tiempo un pueblo lleno de esperanza. Quiero decirles hoy a todos los sanmarquinos y a los peruanos en su conjunto que solo una activa movilización ciudadana, cada vez más amplia, intensa y decisiva, nos permitirá erradicar estos flagelos que tanto daño le han hecho a nuestra sociedad, postergando las justas demandas de los pobres y las aspiraciones de los jóvenes. El destino de un país depende en gran parte de lo que se haga en las universidades. En pocos días presentaremos al Congreso las propuestas de reforma política que nos permitirán emprender otro de los cambios largamente esperados en el Perú. Tenemos la convicción que este es un paso urgente y necesario que debemos dar. Para ello necesitamos el esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado y del respaldo y la vigilancia ciudadana. Invito a San Marcos y a todas las universidades del país a debatir ampliamente sobre los cambios urgentes que impulsaremos en materia de reforma política. Queremos tener para el bicentenario de nuestra independencia una democracia sólida, donde se garanticen la pluralidad, la libertad de expresión y una ciudadanía activa. Sólo una democracia estable, con cimientos firmes, evitará la vuelta al pasado autoritario. Sólo una democracia estable y con legitimidad nos permitirá erradicar la violencia, la desigualdad y la exclusión. Lidero un gobierno plenamente democrático, respetuoso de la separación e independencia de poderes. Un gobierno que apuesta por el desarrollo productivo del país con una visión descentralista. Un gobierno que promueve el diálogo para resolver las demandas de la población. Un gobierno que lucha contra las actividades ilegales, como la minería ilegal, para dar pasos sustantivos hacia la formalización. Un gobierno que promueve la competitividad respetando los derechos laborales de los trabajadores. Esas son las líneas de acción y la hoja de ruta que seguiremos hasta el 28 de julio del 2021. Una vez más, reitero mi agradecimiento al rector, a los docentes y a toda la comunidad universitaria por esta invitación y los invoco a que continuemos trabajando juntos para impulsar los cambios que necesita el país y generar mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Con esas palabras, doy por inaugurado el año académico 2019 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.